Pareció poco entre la hipocresía y la falsedad y todo el cuento. Yo les tengo un pitazo que me llegó, ¡ay! que está mejor que yo. ¿De qué les digo yo? Asombro generó la noticia que pues yo creo que fue hasta lo más importante que ocurrió en la boda. Ustedes pueden creer que a la boda de Pedro Fernández, su hermano Gerardo quería asistir, parece que se presentó a las afueras de donde era el magno evento, y ni porque fue acompañado con Omar Chaparro, que siempre se me olvida el nombre por pichirre, puede creer que no lo dejaron entrar, o sea, yo no puedo pensar que esta rencilla vieja entre Gerardo y Pedrín, diéndonos a nosotros que se comunica con su Cristian solamente por las plataformas que nosotros conocemos, y no hay un teléfono, claro, ya entendemos por qué Cristian es así, y eso es una percepción particular, porque no existe la conexión entre los dos, mi opinión. Ha dicho, sí, Ludvika Paleta es mi novia, tengo planes de compromiso con ella, ¡ay, mi amor! Otra fuera de la historia el día de hoy. Lo que pasa es que Ludvika, como está llena de tanto orgullo y de tanto ego, ella no acepta que el papacito rico de Emiliano Salinas la haya cuasi negado, y por eso quiero que vean esto mismo.